Muy contento de que estés acá y muy contento que la gente de Bomberos haya requerido nuestras instalaciones para hacer sus 50 años. La verdad nos pone muy contentos y colaborar institución a la institución con más razón. Eso es un rasgo saliente. El Intendente en los 150 años destacaba la hermandad de Pinto más allá de las diferencias que pueden existir, generalmente en lo político y en lo deportivo. En lo institucional, como decías, esto es muestra de la hermandad comunitaria que existe. Sí, la verdad que sí. Mirá, es muy lindo ver cómo una institución con otra colabora y la verdad es, yo siempre digo que las instituciones la hacen gente que la verdad no persigue ningún fin sino colaborar con un deporte, con una pasión, con lo que sea. La verdad las instituciones hoy juntan muchas familias y creo que es algo que entre todas las instituciones vamos a hacer, no sé, vamos a hacer, digo yo, va a ser algo muy lindo que va a juntar al pueblo. Uno tiene siempre la esperanza de que todas las instituciones un día se junten, pero bueno, de parte de cada institución vamos haciendo lo que se puede. Una noche especial también para ustedes, poder albergar tanta gente, ser un nuevo espacio si se quiere para eventos convocantes como este. Sí, mirá, hemos tenido la suerte de hacer algún casamiento, alguna cosa, cederlo para esas cosas y la verdad es muy lindo que la gente venga, conozca el club, que bueno, que conozca los aviones, conozca el lugar, el balizamiento nocturno que es muy lindo, la verdad muy lindo. Y bueno, relacionado a eso estamos construyendo un quincho, que era el quincho chico que tenía el Aeroclub, bueno, se está agrandando en más del doble, con un sacrificio enorme de la gente del Aeroclub que realmente cada vez que decís, vamos a encarar tal cosa, lo encara sin ningún problema y bueno, agradecido a todos ellos que siempre te dan un empuje para hacer esto, bueno, empezamos con el quincho soñado del club. Bueno, sin duda mucha actividad para el Aeroclub de General Pinto que el año que viene arriba de los 50 años. Lo estábamos hablando hoy justamente, copiando cosas de esta fiesta de hoy que la verdad nos enorgullece a la gente de Pinto, la verdad, y tener un cuerpo de bombero que crece día a día, bueno, gracias al Aeroclub hoy está en esas instancias también que está de crecer día a día, y sí, ya estamos pensando ni hablar en los 50 años, muy contento y esperando que llegue ese momento, tratando de ver que se pueda hacer algo como lo de hoy o bueno, superarlo sería bárbaro y si no, por lo menos que sea igual, la verdad que muy ansioso, sí.